6.37 en Colombia, tenemos en línea a Joseph Umire, consultor, experto en antiterrorismo y seguridad nacional, a quien los saludamos con los muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto. Pues señor Umire, todo el fin de semana y ayer hemos estado muy pendientes de la situación dramática y caótica en Afganistán, tras la caída del gobierno y la toma por parte de los talibanes del poder. Quisiéramos conocer cuál es su análisis. Bueno, creo que son muchos los episodios en los que podríamos dividir esta entrevista, pero podríamos empezar hablando de ese caos, de ese caos que se vive y que se ve y que nos llegan las imágenes en este momento de Kabul. ¿Cómo entender este caos que azota en este momento a Afganistán ante la intempestiva salida de las tropas norteamericanas y de la OTAN? Sí, bueno, esto es un desastre y es algo que completamente se podía evitar. Hay que separar la decisión que ya se ha tomado para retirar tropas estadounidenses de Afganistán. Eso fue un debate largo de más o menos más que cinco años. El debate inició durante el mandato del presidente Obama en 2014 y se culminó el año anterior en el gobierno del presidente Trump. La decisión de retirar tropas se lo hizo y hay una lógica para hacerlo. Yo más bien estoy de acuerdo con esa decisión. Pero después la pregunta es cómo retirar las tropas de Estados Unidos. Y ahí hay dos factores. Dentro del acuerdo que se firmó con el Talibán, eran dos líneas de cosas que tienen que pasar para retirar tropas estadounidenses de Afganistán. Uno es, había ciertas condiciones que eran como requisitos, que eran condiciones que tenían que ser cumplidas, tanto por el gobierno de Afganistán como el Talibán, para que Estados Unidos se retire de ese país. El otro era la línea de tiempo. Ahora, en orden de prioridad, las condiciones son mucho más importantes que la línea de tiempo. Claro que se puso una línea de tiempo para decir que ojalá se cumpla todas las condiciones para este tiempo. Pero lo que vimos desde que se firmó ese acuerdo es que Talibán nunca se mantenía con la letra de acuerdo, que rompían los heces de fuego, rompían muchas cosas. Entonces, por eso se extendió esa línea de tiempo. Ahora, cuando entra el presidente Biden a la Casa Blanca, él tiene la habilidad de extender esto, porque las condiciones no se están dando para la tira de tropas estadounidenses del país. Ya hay una presencia mínima, había una presencia mínima empezando en 2021, más o menos de 2.500 soldados efectivos en Afganistán. Entonces, no era que teníamos una presencia enorme en ese país. Y en vez de mantener la salida, el retiro de tropas estadounidenses del Afganistán bajo condiciones que tienen cumplidos, él decide manejarlo bajo una línea de tiempo con un cálculo más político que operacional. El cálculo político fue de que hay que sacar a estas tropas antes del 11 de septiembre, porque es el 20 aniversario de ese atentado. Pero eso es muy, muy mala decisión, porque también estás avisando al Talibán y todos los otros grupos que están operando en ese país, en esa región, que prácticamente va a salir en esta fecha y ellos van a preparar para esa fecha para hacer lo que están haciendo. Entonces, yo creo que fue un mal cálculo estratégico de subestimar al Talibán, sobreestimar las fuerzas de seguridad de Afganistán, los políticos sobre la realidad de la amenaza en el terreno que se conocía en Afganistán. Señor Joseph, muchas personas se preguntan en Colombia y en el mundo de quién es la responsabilidad. Esto es un tema que vino trabajando o que trabajó lo suficiente el presidente Donald Trump. El 29 de febrero el gobierno presidió por Donald Trump y los talibanes firmaron en Doha, Qatar, el acuerdo que fijó el calendario para la retirada. Pero aquí hay un error de cálculo, como usted lo acaba de decir, pero atribuible a quién. ¿No era la forma como debían salir de Afganistán los estadounidenses? ¿O no había remedio definitivamente y realmente todo fue una gran farsa donde no hubo ninguna paz ni cosa por el estilo? Mira, la parte de cómo se retiramos las tropas, eso es completamente la culpa del gobierno del presidente Biden. Esto es completamente invitable. O sea, hay un proceso que hay que manejar para hacer estas cosas. Hay diferentes requisitos que se puedan mantener. Eso se llama evacuación, non-combatant evacuation en inglés, pero en español sería una evacuación de los no combatientes. Y esto se podía manejar de una forma muy distinta. En ese aspecto, eso no hay más, eso está en las manos del presidente Biden. Ahora, si estás en desacuerdo con la decisión que se fue tomada para salir de Afganistán, entonces obviamente esa decisión fue tomada durante el gobierno del presidente Trump. Y hay algunas cosas, yo creo que el gobierno del presidente Trump fue un poco ingenuo en manejar esto. Yo estoy de acuerdo, como dije antes, de que hay que salir de Afganistán, porque creo que no hay una misión que se puede cumplir ahí, que solamente avance a los intereses de Estados Unidos, tanto como el pueblo afganí. Entonces yo creo que más bien hay otras prioridades en el mundo. Sin embargo, yo siempre pensé que había que mantener una presencia mínima por un buen tiempo, porque la situación en Afganistán nunca ha sido muy estable. Pero donde fueron un poco ingenuos el gobierno del presidente Trump, en creer que el Talibán realmente se iba a reformar. Y eso es un discurso que se dio, me acuerdo, en 2019, 2020, que el Talibán se estaba separando de los grupos extremistas como al-Qaeda, de que se iba a reformar y ser más moderado. Y lo que estamos viendo hoy en día en las imágenes es que no ha reformado nada, más bien están construyendo listas para personas que van a asesinar, porque trabajaron con Estados Unidos. Entonces yo creo que eso fue un parte de un poco de la mal cálcula del gobierno de Trump. Pero puedes ir hasta el presidente Obama, que inició la negociación con el Talibán, el presidente Bush, que obviamente invadió Afganistán. Hay mucha culpa que se puede dar en muchos aspectos de esta guerra, que realmente es una guerra que realmente no sirvió para Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que lo que estamos viendo en las imágenes hoy, en el aeropuerto de Kabul, el desastre que ha habido durante los últimos 48, 72 horas, eso cae en las manos del presidente Biden. Señor Humire, me gustaría preguntarle por los otros actores en esta situación, porque claro, hablamos de los Estados Unidos, quizá el actor más relevante, cuyo presidente siendo candidato, incluso sí dijo que se podía dejar una pequeña presencia de tropas en Afganistán, garantizando la protección de los intereses norteamericanos allí en ese país. Lo que hemos visto este fin de semana es cómo incluso han bajado la bandera de los Estados Unidos de la embajada, han evacuado toda la embajada, y están intentando de una manera muy improvisada, tanto los Estados Unidos como otros países occidentales, evacuar a sus ciudadanos. Pero me gustaría preguntarle por los otros países, por los otros miembros de la OTAN, que vemos una improvisación gigante, vemos cómo España hasta ahora está enviando aviones a rescatar a sus connacionales, pero hay una improvisación de los otros países, y qué esperar de los demás países, por ejemplo, de un actor muy relevante, que dice que mantendrá su presencia allí, China. Sí, mira, yo creo que hay tres cosas que podemos resaltar. Lo primero es de que la forma que hemos retirado de Afganistán, tan desordenado, tan caótico, nos ha puesto en una situación muy difícil con nuestros aliados, porque nuestros aliados, muchos no fueron avisados que esto iba a pasar, y están corriendo ahora para alcanzar a cuidar a sus embajadas, a su cuerpo diplomático, porque no sabían qué te iba a pasar, y el caos les afecta a ellos también. Estados Unidos era el principal país que estaba manteniendo el orden en Kabul, y mantiene una fuerza de seguridad, a pesar de que eran las fuerzas de seguridad de Afganistán que tenían control, era nuestra logística y nuestra fuerza aérea, que realmente les daba el poder para poder mantener ese control. Uno nos ha posicionado en estas últimas horas en una posición muy difícil, con nuestros aliados que están muy enojados con Estados Unidos en este momento. Número dos, es lo que dijiste, que mientras Estados Unidos salga de Afganistán de forma rápida, esos espacios van a ser ocupados, y el Talibán, que tiene una larga historia, que va desde la Mujahideen en los años ochentas, después el Talibán surge en los años noventas, y después obviamente tuvo su insurgencia en los últimos veinte años, y ahora están retomando el poder. A pesar de que tienen diferencias con los comunistas históricas, parece que ahora se van a alinear con los comunistas, particularmente los comunistas de China y los comunistas de Rusia. ¿Por qué? Porque saben bien que después de veinte años de insurgencia, de que la única contrapeso a Estados Unidos en el mundo serían esos dos regímenes. Entonces yo creo que ellos son los que van a legitimizar el nuevo, lo que llaman, Emiratos Islámicos de Afganistán, el nuevo nombre que Talibán ha puesto al país, y lo van a legitimizar ante la comunidad internacional. Es más que estoy esperando ver cómo van a manejar las Naciones Unidas. Yo sé que el Consejo de Seguridad tiene una reunión emergente esta semana sobre este tema, pero sería interesante ver si China y Rusia abordan para legitimizar este nuevo Emirato Islámico ante la Naciones Unidas, y potencialmente reconocerlo en la Asamblea General que viene el próximo mes. China y Rusia van a ocupar esos pesos, Irán también va a mantener. Pakistán tiene una relación muy estrecha y cercana con el Talibán, que va hace muchos años atrás. Entonces esos son un poco los actores externos. Y por último, el mensaje, y esto es el gran daño de todo esto, el gran daño de todo esto es los mensajes, la percepción, las partes psicológicas que esto da a la comunidad internacional. Y te voy a decir cuál es el mensaje que por lo menos China está hablando mediante todas sus embajadas y cuerpos diplomáticos al mundo. El mensaje que están diciendo es de que Estados Unidos, no puedes contar con Estados Unidos si eres su aliado. Si eres el aliado de Estados Unidos, te van a abandonar, te van a dejar, no te van a proteger y van a romper cualquier compromiso que tienen. Y ese mensaje no es solamente para los argentinos, ese mensaje es para Taiwán, es para Israel, es para aquí en Colombia, es para donde sea, es donde piensa que Estados Unidos siempre les va a ayudar a defender. Entonces ese es realmente el daño que se está haciendo en este momento a nivel de política y percepción. Y yo creo que China está empujando esa línea muy fuerte en este momento. Es interesantísimo. Señor Umire, me gustaría preguntarle un poco sobre ese gobierno talibán que llega a Kabul, porque obviamente vemos las escenas de cientos o miles de personas que huyen despavoridas o intentan huir de su propio país, de Afganistán, en medio de la llegada de los talibán a Kabul. Pero claro, no estamos viendo en este momento esas escenas de masacres siendo cometidas por ellos y decapintamientos públicos como los hemos visto en el pasado o incluso con organizaciones allegadas a ellos como ISIS. Y ellos están intentando enviar un mensaje que resulta bastante confuso en estos tiempos. Hablan incluso de una amnistía para quienes trabajaron con el gobierno. Obviamente hay gran preocupación por parte de quienes colaboraron con las fuerzas extranjeras en Afganistán. Pero, ¿qué se puede esperar de ese proceso de transición y de un nuevo gobierno digamos en términos de qué van a imponer y de qué no van a imponer en medio de esta transición los talibán? Sí, mira, yo creo que hay que entender un poco la historia de talibán y no para repasar todo, pero hay que entender que talibán viene de una mezcla de dos cosas ideológicos y pueblos. El pueblo indígena que más representa a Afganistán y porque han mantenido un nivel de legitimidad y control en Afganistán bajo décadas es por los Pashtuns. Los Pashtuns que normalmente están mayormente están en el sur y el oriente del país les han dado legitimidad en muchos aspectos al talibán. El otro aspecto es ideología. Su ideología va obviamente es islámica, es sunita, es yihadita, pero es de una mentalidad reformista que se llama Salafi que significa que hay que ir a lo origen del islam, hay que gobernar de una forma muy estricta al Corán y por eso tienes esa obediencia a la ley sharia. La ley sharia es ley islámica que gobierna ciertos territorios bajo el Corán y la Shura. Entonces, ellos creen muy fuerte en esto y nunca han cambiado esto. En los años 80 se han aliado a Estados Unidos porque la Unión Soviética invadió a Afganistán en 79, entonces ellos lucharon contra la Unión Soviética y nosotros les dimos apoyo, pero lo que pasa es que durante los años 90 cuando la Unión Soviética cayó, ellos crearon su nuevo gobierno, ahí es donde surge el talibán y ahí es donde surjan los líderes actuales del talibán en este momento. Esas personas conocen bien a Estados Unidos porque han estado en toda esta lucha durante prácticamente 40 años, pero lo que ellos saben bien es cómo engañar a Estados Unidos porque han aprendido toda nuestra cultura, nuestras debilidades, nuestras formas de operar y el actual, lo que dicen ahora el presidente de facto de Afganistán, Abdul Ghani Baradar, es un señor que está en todo este proceso y yo quiero saber cómo estaría ahora porque cuando le arrestaron al Baradar en 2010 en Pakistán la mantuvieron por 8 años en el cárcel y se les faltaron en 2018 según lo que me cuentan a gente que está en Afganistán que se ha vuelto más radicalizado, o sea, se ha vuelto más duro. Eso es el señor que sabe muy bien todos estos componentes históricos porque hasta hoy lo ha vivido, es un cofundador del talibán, entonces el nuevo presidente de Afganistán que sí es reconocido como Estado Soberano, este señor puede empezar a imponer lo que tenían en las noventas con una geopolítica mayor y un conocimiento muy avanzado de cómo opera Estados Unidos, es más, puede hacerlo hasta con armamento estadounidense que no tengo entendido que se han dejado ciertos vehículos y transportes y armas en Afganistán que ahora van a estar en manos del talibán. Pues don Joseph Uriere, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de la hora de la verdad, le deseamos un feliz día y esperamos volver a contar con su presencia en este programa para que veamos el avance de una verdadera tragedia humanitaria que viven los afganos por cuenta de los talibanes. Gracias a ti.